Vamos, mi amor. ¿Te gusta la muñequita que te compré? Gracias, pero quiero ir con mi abuelita. Sí, vamos a ir a donde tú me ordenes. Ahora tú solo subes al carro. Siéntate ahí tranquila. ¿Te viste sus zapatos, maestro? ¿Quién es él? Soy su padrino. ¿Sabes qué? Mira, toma un sol y anda a comprarte una asusa. Tómate, anda para allá. Yo no te conozco, señor. Imagínate que soy como tu tío de cariño. ¿Qué te parece? Tranquila, no pasa nada. Vamos a ir a casa. ¿Y a dónde estaban yendo? A la casa de su abuelita. ¿Ah, sí, no? Chévere. Voy con ustedes. No, no, de ningún lado. Saca la mano. ¡Suelta! ¡Saca la mano de ahí, niños! ¡Suelta! ¡Suéltalo! ¡Corre! No, no fue para el carro, mi amor. ¡Corre! ¡Corre! ¡Estrella, vámonos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Estrella, vámonos! ¡Corre, corre! ¡Estrella! ¡Corre! 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 Señor, señor, ¿le pasa algo? No, 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 estoy bien. Lo llevo al... Señora, estoy bien, me he golpeado. Lo llevo al serenazo. Señora, por favor, no. Por favor, lo llevo. No, insista, gracias. Tengo miedo. Ya, tranquila, aquí no te voy a pasar nada. Necesitamos estar más lejos. Aquí no es seguro. Vamos, vamos. ¡Viste, corre, corre! ¿Y tú? ¿Por qué te desmás a ir con él? Tus papás no te dicen que no hay que hablar con extraños ni ajustar de caramelos. La Miss Blanca parecía buena. Es que la Miss Blanca parecía buena. Los más buenos son los peores. Y me dijeron que me iba a ayudar a encontrar a mi abuelita, a mi papá y a mi mamá, aunque no me quiera. Ya, tranquila. Yo quiero que mi familia se junte de nuevo. Vamos, vamos. ¿Tú vives acá? No, este es mi escondite secreto. Aquí hago mis tareas o a veces me reúno con mis patas para hacer nuestros planes. Te voy a dar mi dirección y el teléfono de mi abuelita. ¿Tú has escrito esto? ¿Son tu poesías? No. Son poesías para... para el colegio. Iré a buscar a tu abuela. Quédate aquí o nos podemos cruzar con el tipo. Gracias. Ya, ya, no seas chicle. Ya vengo. ¿Ahora qué va a pasar conmigo?